El Ejército Nacional confirmó que un vehículo cargado con 10 trampas fue el que detonó en el municipio de Arauquita. Solo dos cilindros fueron los que detonaron y que cayeron cerca a un asentamiento humano. En el día de hoy, en las horas del mediodía, casi ya pasando a la tarde, un vehículo, el cual al parecer llevaba 10 ramplas de lanzamiento tipo cilindro, lanzó dos ramplas y ocho más que poseía, dos de las cuales al parecer estallaron, produciendo un incendio en el vehículo, permitieron que otras cayeran en una invasión que se encontraba ahí, en cercanías a la base militar de Arauquita, allá en el municipio. Aquí vemos cuál es la condición de este grupo armado organizado terrorista del ELN, cuyo cabecilla es Pablo Beltrán, y quien permanentemente desde La Habana niega estas intenciones y pretensiones de esta organización, que lo único que hace es sicariar y hacer acciones terroristas como las perpetradas en los últimos cinco días, en donde han tratado de todas las maneras posibles atentar contra la población civil y contra la fuerza pública. El comandante de la VIII División del Ejército Nacional, el general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, dijo que la guerrilla del ELN también es el responsable del homicidio de una mujer en Saravena. Ellos también son los responsables del asesinato de una mujer mayor de edad allá en Saravena, y como si fuera poco, y aquí es donde hago el llamado, a quienes están dentro de estas estructuras de manera engañada, de manera obligada, de manera de donde persuaden, pero en algunas ocasiones amenazan a las familias para que no pertenezcan más a este tipo de organizaciones. Ellos se valen de la población civil, de los menores de edad, de los adolescentes, para seguir llenando sus bolsillos fruto de esas economías ilícitas donde está el narcotráfico, donde está precisamente el contrabando, la explotación de yacimientos ilícitos, especialmente allá en Venezuela. El acto oficial aseguró que no más guerrillas del ELN en el departamento de Arauca o en todo el territorio colombiano, y a la vez invitó a denunciar. Yo me pregunto, ¿será que ante la amenaza global de la COVID-19, este es el amor que ellos profesan por el pueblo colombiano? ¿Será que ante las dificultades y en donde la preocupación de todo el pueblo colombiano es de superar esta amenaza de ese virus, de la pandemia que agobia al pueblo colombiano y a todo el mundo, esa es la condición de un grupo como estos? Ellos que dicen ser los defensores de la biodiversidad, del medio ambiente, aquí lo único que demuestran es el total desprecio por la vida humana y desde luego por la naturaleza. No más ELN. Ayuden a las autoridades, por favor, querida población, suministrando información oportuna que evite que este tipo de acciones terroristas le sigan haciendo daño a la población civil. El comandante de la octava división del Ejército Nacional hizo un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier acto sospechoso.